Uno de los jóvenes presentado como guerrillero muerto en combate y mostrado al lado de un arma tenía una enfermedad que le impedía disparar armas. Carlos Cárdenas. María Cristina, un testigo asegura que las armas encontradas al lado de los supuestos guerrilleros salieron de un depósito de armamento del batallón Boyacá. Hoy, al terminar la audiencia de imputación de cargos, hablaron las madres de los caídos. Ana María Troya perdió a su hijo durante la madrugada del 22 de enero de 2008. Y solo volvió a saber de él un mes después en medicina legal. Yo soy madre de Francisco Javier Troya, que según el ejército mi hijo era un paramilitar. Me lo encontraron por allá en el Rosario, con todo lo que tiene un paramilitar. En efecto, su hijo, según informes del batallón Boyacá, murió en el municipio del Rosario durante un combate con el ejército. Según un testigo, el sargento Jorge Cerquera fue el encargado de buscar a la víctima. Las armas fueron sacadas de la oficina de la sección de inteligencia y el depósito de armamento y entregada al comandante de la patrulla para realizar la actividad ya programada. Él era enfermo de los dedos, de los dedos. A veces le fallaba la mente. Igual le sucedió a Marta Lucía Barrera. Su hijo, Mauricio Arcos, también murió en un falso positivo. Y solo hasta hoy, durante la audiencia de imputación de cargos, se enteró cómo falleció. Ahí lo matan, así como dicen, en combate. Van y lo llevan al patio número uno del batallón Boyacá. Ahí lo dejan envuelto en unas bolsas. Ya llaman para hacerle el levantamiento. Entre las víctimas por las que son procesados los 12 soldados profesionales, se encuentran vendedores ambulantes, enfermos mentales y drogadictos, quienes fueron presentados como guerrilleros o paramilitares, junto con armas y hasta con cilindros de gas incautados en otras operaciones.